Soy estudiante de la Facultad de Psicología, habitualmente suelo visitar este espacio para poder contactar con materiales que nos van recomendando a lo largo de la carrera. Actualmente estoy cursando la práctica integral en un liceo nocturno y en esta oportunidad nos recomendaron este libro de Duet, El declive de las instituciones. Es un libro bien interesante para justamente pensar nuestras prácticas y maneja también nociones que a lo largo de la carrera una y otra vez las venimos visitando como instituciones, programa institucional, la vocación, la profesión. Eso es bien interesante para seguir refrescando y arriqueciendo nuestra práctica también. ¡Gracias!